A vos te deje de estar con vaselina la huevada Te veo tan apretada huevada Si siempre dicen nada, si soy bebita Puta, bebita, pero así con una zorra, concha madre Mira la que cuenta huevada Mira la masa raja esta culiá Con esa raja para el par te dan pico concha tu madre Y vos argentina concha tu madre ¿Por qué te ponías ahí culiá? ¿Por qué te ponías ahí culiá? Que querís chuparle el pico a este culiá Eso es lo que querís Mamó la concha tu madre Al pobre Mar González no le dejó ni pichurra esta huevada Con cueva le dejó las huevas Pobre cabrón quedó más chupado que debo tonto concha tu madre ¡Caliente culiá! ¡Cruzaste la cordillera de pico en pico concha tu madre! ¡Cruzaste la cordillera de pico! ¿Y por qué digo yo para venir a puliar a cetón? ¡Los futbolistas huevos! ¿Ah, como que no huevos? Le gusta el pico Puliá ¿Cuáltas la pica a pico? ¡Chúpale a pico, pico! ¿Y qué luchas, chupas a pico? Lo juntas a pico ¿Por que dí la muerte? Me gusta ¿Qué cosa le gusta? La pichulla. Un aplauso para la maraca, Julián. Y vántese a cambiar la casa. ¡Ajá! Antes que le saquen la cre... Y vamos, se va igual, chuchillo. Ah, no te dije que no te quería ver en mi casa, Julián. Y vos, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Ah? ¿Qué le trajiste a las maracas para casa si te conozco? Chico, racho, chuchillo, madre. Por así mata piojo con chuchillo, madre. ¿Para qué traes maracas para la casa? ¿No tenés de pichula con chuchillo? No, 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 no. Toma, dole agua. No, 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 no. ¿Qué haría ese actor, hueón, agua? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haría eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y vos qué es lo que hiciste antes, chuchico? ¿Qué le falta a escarpa para darle a comer a la manga hueones, chuchico? ¿Ah? ¿Y ustedes los hueones se rieron? Por suerte que no aplaudiste. ¿Estás ahí hablando hueás? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Neguero con un chico padre! ¡Aumenta el sueldo mucho!